Patricio Parodi sobre Luciana Fuster Nadie me va a separar de ella, no me alejaré de Luciana Patricio Parodi tuvo un fuerte enfrentamiento junto a su madre en la academia donde deja claro que nunca se separará de la modelo pero lo que no sabemos es si esto es ficción o realidad, ya nos confundieron escuchen como el guerrero defiende a la Fuster Tú nunca me vas a separar de Luciana, hagas lo que hagas, no me voy a alejar Humillan a Luciana Fuster y la votan de la casa de Patricio Parodi tras tremendos insultos, no la quiere Luciana conoció finalmente a la madre de Patricio Parodi en la academia pero las cosas no salieron como ella lo pensaba pues lejos de ser una presentación amical y cordial fue todo lo contrario la madre de Patricio Parodi la votó como basura de su casa y esto pasó Sí eres lo suficientemente inteligente para sacártelo de encima de lo contrario todo esto saldrá a la luz y no te vas a reponer del escándalo una cosa más la belleza no lo es todo también están el dinero y el poder no te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video y no te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones